Te pones celoso si me ves con otro, hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro, yo no soy de ellos, ni tu ya tampoco Sé que te veo, si yo te veo, y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro, hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rumbo, pum, 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 pum Te pones celoso si bailo con otro, hago lo que quiero, yo solo me la gozo